¿De Michelis le dará lugar? ¿Quiere ser el sucesor de Enzo Pérez y buscará una chance en River? Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. River comienza a barajar la chance de que se marche Enzo Pérez en un futuro cercano y la solución de Martín de Michelis podría estar en un hombre de la casa. El ciclo de Martín de Michelis puso primera y ahora se encuentra en pleno proceso de estructuración. La premisa del flamante entrenador de River es complementar a juveniles con los más experimentados, con Enzo Pérez como la cabeza del plantel. Ya sin varios pesos pesados que se quedaron en el camino, Pérez asoma como la voz de mando en el elenco de de Michelis. Aunque también es cierto que en Núñez comienzan a barajar un futuro sin el volante, algo que podría concretarse en el 2023. Un escenario que podría ayudar a Nahuel Casasola a conseguir su última oportunidad en el primer equipo. Micho tiene la última palabra sobre la situación del joven mediocampista, quien regresará a River ya que no será considerado por Platense. Pese a que aún tenía contrato con el calamar hasta junio del próximo año, desde Vicente López pusieron fin a la estadía de Casasola. Impensadamente, se suma una nueva alternativa para Martín de Michelis como sustituto de Enzo Pérez en River. El flojo paso de Nahuel Casasola por Vicente López que adelantó su regreso a River. River se ha caracterizado por ser cuna de talento juvenil a nivel histórico. Una tónica que se profundizó aún más en el ciclo de Marcelo Gallardo, que fue testigo de la aparición de Nahuel Casasola, volante central de 21 años de último paso por Platense. El joven que pertenece a River fue a probar suerte a Vicente López, pero la experiencia estuvo lejos de ser la ideal. Desde el calamar ya le comunicaron que no será tenido en cuenta, algo que no sorprende al repasar sus números, disputó únicamente dos partidos en la última temporada. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.